Y bueno, como les iba diciendo, esta es la etapa uno de diseño de ambientes de aprendizaje digital. Y básicamente queremos recordarles quiénes somos. Está conmigo Anaí Negrete Delgadillo, psicóloga educativa y maestra en psicología escolar. También Gaby Cruz Martínez, pedagoga maestra en pedagogía. Y mi nombre es Anaí Caletti, también soy psicología educativa y soy maestra en ciencias, especialidad en investigación educativa. Les vamos a acompañar en el proceso de diseño de sus ambientes digitales. Y bueno, ya recibirán un primer contacto. Antes de emprender esos primeros contactos, queremos tener esta gran sesión introductoria de la etapa. Lo que viene de esto es que ustedes van a poder trabajar de manera independiente. No se preocupen, no vamos a acosarles. Ustedes van a poder a continuación seguir con ese diseño a su propio ritmo. Y es probable que algunos de ustedes nos quieran reportar un avance significativo distinto que hará que ajustemos esos tiempos. Pero es importante para nosotros compartir los elementos indispensables. Entonces, hoy básicamente vamos a hablar sobre las fechas, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a entregar. Eso es básicamente lo que vamos a ver para esta primera gran etapa. Y bueno, básicamente el propósito de esta sesión es identificar las características, generalidades y elementos contextuales de su ambiente de aprendizaje digital. Más comúnmente conocida en algunos de sus casos como materia en línea. Con el fin de sentar las bases institucionales para el desarrollo de sus secuencias de aprendizaje. Ya durante la sesión previa platicamos que lo que más haremos, lo más sustantivo será justo la creación de esas secuencias de aprendizaje. Y bueno, para eso vamos a emprender las etapas. Ya las hemos mencionado, pero será muy bueno retomarlas para identificar sus fechas. Y bueno, justo nos encontramos aquí en la etapa 1 y para eso les cedo la palabra a Gaby. Muchas gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias. Bueno, no se asusten por favor con este cronograma que vamos a ver. Realmente vamos a destinar la gran parte de este periodo, de este otoño, para ir haciendo el desarrollo de su diseño de materia. Vamos a ver que aquí, bueno, en total van a ser cinco etapas. Ahorita venimos las primeras dos que son incluso las más pesadas. Por lo mismo de que la etapa 1 va a ser la de exploración. Vamos a ir sacando los elementos clave, las generalidades de la materia. Esto no se los van a inventar, sino simplemente vamos a retomar lo que existe en la GEM o en la GEP. Y también las especificaciones que pues vayan ahora sí solicitando que ustedes sepan de coordinación. Y listo, ¿no? Entonces lo que vamos a ir haciendo es como sacando esa información para ir organizando también la temporalidad de los temas con base, obviamente, en las 16 semanas que es de un curso. Y bueno, también ir identificando o ya si ustedes los tienen identificados, los posibles materiales de consulta, ¿no? Posteriormente entra PAID, que es el área del manejo de la plataforma y también quien se encarga de la producción de los materiales multimedia. Y con ellos vamos a tener ya una primera sesión para que les puedan apoyar, pues justamente a dar una inducción a Brightspace y a todas las funcionalidades de tal manera que ya para la siguiente etapa, que se va a dividir en tres partes, es donde vamos a comenzar el diseño de las secuencias de aprendizaje o guías de actividades, ¿no? Es decir, vamos a ir desarrollando toda la narrativa que van a ir, bueno, se va a ir subiendo en la plataforma, ¿no? Es decir, las instrucciones que los alumnos van a estar leyendo, este, y esto incluye, o sea, no solamente los recursos, los objetivos, sino también las actividades, ¿no? Y también ahí van, vamos a ir haciendo la parte de guionización de algunos recursos educativos que ustedes quieran producir, ¿no? Porque evidentemente puede haber mucho texto en la materia, sin embargo, también la idea es promover el desarrollo, la elaboración de recursos educativos, sea infografía, sea alguna imagen, sea un gráfico, sea un audio, o sea, ahora sí todo lo que se les ocurra, de igual manera se va a ir guionizando y posteriormente se va a pasar a la producción, ¿no? Aquí realmente ya vemos las fechas, este, ahorita estamos con esta primera etapa del 4 al 15 de septiembre y posteriormente ahora sí que ya les vamos a ir dando agenda, este, para ustedes, ya en la primera, bueno, en la reunión pasada, les comentábamos que por cada una de las etapas, al inicio de cada una de las etapas, vamos a tener una sesión introductoria como esta para que les podamos proporcionar los formatos que ahorita, bueno, les vamos a proporcionar de la etapa 1 y posteriormente así con cada una de las etapas, le puedes pasar a la siguiente, ya no? A partir de la cuarta etapa, bueno, de la tercera etapa ya, pues, viene lo más sencillo, lo más básico, sin embargo, no menos importante, que va a ser configurar el centro de calificaciones, vamos a poner toda la parte de evaluaciones y vamos a revisar, pues, que la materia ya esté arriba, ¿no? Este, y posteriormente ya hacemos como una división en las últimas dos etapas, ¿no? La validación y, bueno, también la introducción para la tutorización, ¿no? Realmente aquí ya, este, ya no estarían ustedes, sino más bien ya entrarían las coordinaciones para validar y también las personas validadoras para validar y hacernos comentarios y alguna retroalimentación o modificación también a esto que ustedes diseñaron previamente, ¿no? Y, bueno, finalmente vamos a cerrar con una introducción, una sesión de introducción para la tutorización específicamente de su materia. Entonces, bueno, esa sesión de introducción, evidentemente, ya se, ya la estarían aplicando en el periodo en donde su materia ya se encuentre activa. Sin embargo, los queremos dejar preparados, pues, para que ustedes puedan ir pensando algunas formas de tutorización con base al diseño que se desarrolló. Muchísimas gracias, Gaby. Y, bueno, ahora vamos a entrar en materia. Ya que vimos un poquito de estas etapas, Anaí nos va a acompañar en este primer gran ejercicio. Y vamos a prestar un poquito más de atención porque esto se va a volver más interactivo. Muchas gracias, Anaí. Te voy a robar la pantalla. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando, como ya Gaby les mostró en el calendario, de una primera fase. Entonces, esta es una primera etapa de nuestro diseño de materias. ¿Qué vamos a hacer? Pues, vamos a describir, organizar los datos generales y de planificación de la materia en línea. Acá, ambiente digital, de aprendizaje digital. Pero para eso vamos a usar una plantilla que contiene estos apartados. Contiene tres actividades. Uno, hablar a generalidades de la materia. Dos, presentaremos nuestra materia. Y tres, organización y descripción de los temas. Ahorita se las enseño. Más o menos así se ven algunos de estos apartados. Ahorita vamos a ver la plantilla en general. ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo vamos a trabajar y vaciar nuestros datos o trabajar nuestros datos en esta plantilla que les vamos a proporcionar? Primero, es importante tener su documento institucional a mano, carátula o su guía modelo, o equivalente en su caso. Y, bueno, nos vamos a apoyar de la plantilla y las secciones que ahí dice, sus ejemplos. Y, bueno, algunos apartados es donde ustedes tienen que escribir, es decir, son de narrativa libre. Les voy a enseñar cómo se ve esta plantilla. Primero, en la plataforma. Nos vamos a ir directamente ahí. Ustedes van a trabajar en este ambiente, en este ambiente virtual. Todas y todos y cada uno y una de ustedes ya están aquí. Ustedes ya les debe de aparecer ahí cuando se meten en Brightspace. Me parece que ahí les compartieron la liga directa. Gaby en el chat les dio la liga directa. Si ustedes le dan clic, ya pueden entrar. Y, entonces, aquí viene por etapas. Viene una etapa 1. Y en esa etapa 1 vamos a ir y dice, plantilla etapa 1 descargable. Le dan clic ahí y los va a llevar a un drive. Van a ir al drive y van a descargar esta plantilla. Es muy importante. O sea, esta plantilla está configurada solamente para que la descarguen. En dado caso que digan, ah, porque luego el OneDrive nos mete gol. Y que digan, ay, sí puede escribir. No, escriban ahí porque es para todos. Entonces, más bien descarguenla, trabájenla. Y luego la van a subir a la plataforma en formato de Word, ¿sale? Entonces, esta es su plantilla. Les voy a enseñar las secciones que tienen. Las generalidades y las fechas. Esta etapa dura del 4 al 15 de septiembre. Su propósito y tal. Y luego ya vienen las actividades. Aquí viene actividad 1, generalidades de la materia. Ustedes solamente tienen que llenar una etapa, una tablita con datos de la materia. O sea, datos generales. ¿Qué sí el nombre? ¿Qué sí? ¿Qué modalidades? ¿Qué sí? ¿En línea? ¿Híbrida? ¿Qué semestre se da? ¿Sus horas con docente? ¿Sus horas independiente? ¿Dice horas crédito? Aquí me van a poner la sumatoria de las horas docente con las horas independientes. Y eso se va a traducir al tiempo de dedicación que van a tener las actividades que veremos después. ¿Quiénes son los responsables? O sea, ¿quién va a diseñar? O sea, cada uno de ustedes. Coordinador o coordinadora. La asesora tecnopedagógica asignada, que puede ser Diana, Gabi o yo. ¿Quién va a validar? Asesor tecnológico, etcétera. Luego viene una etapa 2, una actividad 2, que es presentar la materia. Y aquí es, vamos a decir de qué trata la materia, su objetivo, pero general de la materia, que seguramente van a tener en su gemo, en su carátula. Esto es fácil. Aquí, los espacios que vienen en azul son las narrativas libres. Ustedes van a escribir lo correspondiente a su materia. Luego van a decirme, bueno, ya te dije de qué va mi materia. Ahora me van a decir, ¿para qué le va a servir al estudiantado esto? Lo que le va a aportar esta materia, ¿no? O sea, por ejemplo, materia análisis e interpretación de datos. Se basa en usar herramientas de almacenamiento. Y en la actualidad es necesario promover el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, para eso, eso les va a aportar mi materia. Y viene el apartado para que aquí ustedes escriban esa parte de su materia, la justificación. Luego viene la dinámica. Aquí van a describir cómo se lleva a cabo su materia, ¿no? Entonces, aquí está. ¿Cómo va a trabajar el estudiante? ¿Qué dinámica voy a tener? Ahí aquí viene el ejemplo. Este curso se estudia en línea. Con tiempo se entrega de lunes a viernes. Las actividades y recursos son de tal o cual manera. Va a haber foros, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo. Y aquí ustedes van a escribir su metodología también. Y viene el siguiente apartado. Los apartados anteriores son muy generales y son sencillos. Y de manera que hasta algunos los pueden tomar de sus documentos oficiales. El siguiente requiere una planificación importante. Y es justamente organización y descripción de los temas. Y es que cada una y cada uno de ustedes en su materia tiene temas. Pero nosotros tenemos 16 semanas de trabajo. Entonces, esos temas hay que organizarlos en esas 16 semanas, ¿no? Entonces, vamos a entrar a una tabla. Y de hecho, ahorita vamos a hacer una practiquita con la primera semana de trabajo. Que tenemos que llenar. Y es esto, ¿no? Esta tabla representa la organización de la materia. Y entonces, tenemos aquí semana 1, 2, 3, 4. Y van a irse así sucesivamente. Aquí solo hay 3. Pero nosotros le vamos a ir agregando ahí celdas. Hasta la 16. Hasta la 15, 16. ¿Sale? Nosotros recomendamos que utilicen 15 semanas para contenidos y actividades. Y la 16 la dejen para evaluar. Entonces, esa es nuestra recomendación. Pero ustedes, como expertas y expertos, la organizarán de la manera que les resulte más conveniente. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? En mi semana 1, ¿qué tema voy a revisar? ¿O temas voy a revisar? ¿Cuáles son los objetivos de esos temas? Y luego, una descripción de esto que vamos a ver en la semana. Y luego, vamos a proponer algunos recursos que se van a revisar en esa semana. Entonces, eso es todo lo que trae esta plantilla. Y no sé si hasta aquí haya dudas, preguntas, comentarios o traumas. Porque vamos a ir. Esta es la plantilla que ustedes van a entregar. Pero vamos a hacer un ejercicio en otra herramienta, en Excel. Para que practiquemos de manera colaborativa a llenar. ¿Cómo podríamos llenar esto? Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Creo que sí, no veo en el chat, comentarios o algo. Y entonces, bueno, eso es con lo que vamos a trabajar. Eso es nuestro material. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es decir, vamos a trabajar con la primera semana de nuestra materia. Entonces, no sé si tengan a la mano ahí sus documentos. Prueben a editar porque vamos a trabajar con esta plantilla. Y mientras ustedes hacen pruebas, yo les voy a explicar. Esta tabla es justamente lo que viene, es la parte final. Que es la parte de planeación de la plantilla que ustedes van a llenar. Es decir, es esto. Tema, semana, objetivo, descripción. ¿Sale? Lo vamos a trabajar en este archivo nada más para practicar a llenar esa tabla. Y para poder hacerlo de manera colaborativa. ¿Y por qué? Vamos a tener que generar un objetivo de aprendizaje por semana. Porque vamos a ver es esto. Como les decía, esto es solamente como el formato que tienen en Word. Entonces, trasladamos las columnas. La idea era que cada quien trabajara el suyo. Pero de manera colaborativa. Pues ahora todos tenemos nuestro archivo en Excel. Y entonces aquí vamos a poner cada quien nuestra materia. Entonces, mi materia es diseño de ambientes de aprendizaje digital. ¿Qué semana? Todos van a poner aquí la semana 1. Porque todos vamos a trabajar con la semana 1. Y entonces vamos a poner qué temas vamos a trabajar en esa semana. Entonces, a lo mejor dicen de su carátula a la mano. Tal vez llegan, yo voy a ver es solo el primer tema. Pero a lo mejor quieren decidir entre que juntan el primero y el segundo tema. Porque tal vez tienen 25 temas. Y dices, yo tengo 15 semanas de trabajo y 25 temas. Entonces, tal vez haya que decidir qué meto, dónde. Pero les vamos a dar un minutito, dos minutitos para que llenen esto. O sea, el nombre de su materia, la semana y qué temas van a trabajar para esa semana. ¿Vale? Entonces, dos minutitos. Después vamos a ir a trabajar los objetivos. Mientras eligen su tema, les voy platicando que es muy importante que cada uno de nuestros temas o conjunto de temas, en el caso de que quieran juntar más de uno, tengan un objetivo u objetivos de trabajo. ¿Por qué? Porque de ahí yo voy a desprender mis actividades. Es decir, si yo digo, quiero que las y los docentes elaboren una tabla para planificar su materia. Ese es mi objetivo. Para que puedan sentarlo como base en el diseño de su ambiente digital, de aprendizaje digital. Pero la actividad que les dejo es, bueno, van a leer, van a ver cómo hago esto, un tutorial que yo les voy a enseñar y luego me van a hacer un resumen. Entonces, mi objetivo no está empalmado con la actividad que estoy poniendo, porque yo quiero que ustedes elaboren la tabla o que la llenen, pero les estoy pidiendo más bien que vean un tutorial y que la actividad sea que hagan un resumen. Entonces, si yo les digo, voy a darles un tutorial y luego les voy a dar el formato, mi actividad es darles el formato y que lo llenen, ahí sí concuerda la actividad con el objetivo. Entonces, el objetivo, pues como ustedes seguramente ya saben, dirige qué actividades voy a hacer. Entonces, ¿cómo vamos? Ya tienen en sus tablas sus temas, sus temas que van a ver en esa semana. Del objetivo no se preocupen porque ahorita lo vamos a redactar. Y también ahí tenemos un apoyo para redactar objetivos. Pero ¿cómo ven aquí? Elías, Isabel, Claudia. ¿Cómo vamos? Aquí ya debemos editarlo todo. Dice Claudia, ya está. ¿Cómo vamos? Yo no tengo la plantilla, la tengo que hacer en un gorro. Acá no la puedo descargar. Vamos a volverla a mandar. Esta plantilla. Este, el enlace. Está, voy a compartir el enlace nuevamente en el chat. Ahí está. Vamos a darle clic y nos va a decir que no lo podemos editar. Voy a ir aquí. Nos va a llevar esta liga a esto. Y entonces yo le voy a decir archivo, guardar como, descargar una copia. Y así voy a poder tener esta plantilla. ¿Vale? Archivo, guardar como, y descargar una copia. Vamos a dar tiempo. Y aquí, Isabel, ¿cómo va? ¿Sí pudiste descargarla? Sí, pero estoy en otra que dice formato para redactar competencias. Ok, perfecto. Mira, aquí en mi pantalla hay unas flechitas. Y entonces yo le voy a dar, me aparecía igual a mí. Aquí hay una flechita hacia el lado izquierdo. Le voy a dar clic ahí y dice columnas, plantilla. Ah, vale. Vale, ya, ya vi, ya vi. Gracias, sí, sí. Perfecto. Entonces ahí ya nos va a aparecer. ¿Cómo vas, Elías? ¿Ya pudiste? Ya se dejó. Estoy en eso. Perfecto. Si te aparece, este, como a Isabel y como a Miguel para redactar objetivos, le das a la izquierda y sale. Perfecto. Oye, ¿ese es el formato que vamos a utilizar? En realidad vamos a utilizar un formato en Word. Este, este, la finalidad de este ejercicio es que lo hiciéramos de manera colaborativa en este Excel. Lo comento porque yo también soy pedagogo, entonces, pues más o menos ya entiendo el proceso. Ah, perfectísimo. Y pues usted preguntaba si hay un formato, pues ya. Sí, hay un formato. Y el formato es el que les enseñé, que es este. Ah, este. Ok. Este. Son las mismas columnas, exactamente las mismas columnas. Ajá. Sí, pero las chicas, ¿no? Exactamente. Entonces, son las mismas. Eso es lo que vamos a entregar. Nosotros vamos a trabajar la semana uno, pero esto lo tenemos que hacer por las 16 semanas. Sí, es muy fácil lo que vamos a hacer ahorita. Si ustedes quisieran y me dijeran, Anaí, ¿sabes qué? Yo prefiero trabajar de una vez en el documento Word para abonarle ahí la primera semana. También se vale. Ok, pero ustedes díganme, en ese caso sería ir a la plantilla esta, vamos a la plataforma que Gaby ya nos compartió la liga en Ridespace, le damos clic a plantilla descargable, le damos clic a ir a OneDrive, nos va a llevar a esto que se llama plantilla 1 y de hecho esta es la que vamos a entregar. Nos vamos hasta abajo, a la etapa ejercicio 3, perdón, y nos vamos a encontrar con esta tabla. ¿Cómo ven? Lo voy a dejar a su consideración. Prefieren esta y lo hacemos en esta para que ya directo tengan su primera semana en la plantilla que tienen que entregar. Es exacto lo mismo. ¿Cómo ven? Pues yo creo que sí, ¿no? Perfecto. Bueno, es mi opinión, no sé las demás. ¿Cómo ven Claudia e Isabel? Sí, de acuerdo. Perfectísimo. Entonces, lo mismo, le van a poner ahí, esta ya es, como la descargaron, ya es la suya, le van a poner que es su semana 1, qué temas van a ver. Ya les dije, yo en la mía pondría diseño de ambientes de aprendizaje digital y generalidades y planificación, ¿no? Y ahorita vamos a redactar los objetivos. Y entonces, ahora sí, dos minutitos para que lo hagamos. Coméntenme, ¿cómo van? Claudia, Isabel, Elías, ¿ya pudieron? Claudia dice que sí. Isabel, ¿cómo vas? Perfecto. Elías, ¿ya se dejó? Ya lo descargué. Perfectísimo. Entonces, ya nada más es tema de que pongamos semana 1, qué temas vamos a abordar y los objetivos ahorita los vamos a trabajar. Y eso sí lo vamos a trabajar con el Excel. Claro, si ustedes me dicen, no Ana, yo ya sé qué objetivos son y yo puedo formularlos ya muy rápido, sin tema. O sea, el formato que les vamos a mostrar de Excel es solamente un apoyo, por si a veces a mí me pasa, se me seca la mente y digo, ay, ya no puedo, ya no sé qué poner. Entonces, este apoyo me sirve mucho, pero igual es solamente un apoyo. Entonces, bueno, si ya tenemos la parte del tema, la semana y eso, que vamos a ver, vamos a ir a la parte del objetivo. Y entonces, simplemente vamos a redactar un objetivo para nuestra semana 1 de trabajo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a trabajar ahora sí con la parte del Excel que dice para redactar objetivos. Vamos a ir ahí. Igual, si voy a explicarlo, pero si alguno de ustedes dice, no, Ana, yo ya tengo mi objetivo y ya lo puse, puede hacerlo, sí, brincándose este paso de apoyo, ¿sale? O sea, aquí nada más era como para poner datos generales, voy a mi semana 1, aquí pongo mis temas porque a veces olvido qué temas son. Y entonces, aquí vamos a empezar a redactar unos objetivos con base en algunas características o algunos elementos básicos para redactarlos, ¿no? Y estos elementos son quién va a lograr algo con el tema que tengo acá, un verbo de acción, es decir, ¿qué va a lograr? Aquí siempre va a ser el estudiantado, o sea, en nuestro caso siempre va a ser el estudiantado, ¿no? Luego, ¿qué va a lograr? Por ejemplo, yo aquí puse el estudiantado, reconocerá la arquitectura de una solución de negocios, de inteligencia de negocios, y luego un, ¿para qué? ¿Para qué me va a servir? Puedo poner aquí las y los docentes, el cuerpo docente redactará, ¿qué va a redactar? Objetivos de aprendizaje, ¿para qué? Para dirigir sus actividades de la semana 1. Bueno, puedo poner un criterio, el criterio es elementos o características con las cuales yo quiero que elaboren lo que estoy proponiendo en mi objetivo. Por ejemplo, yo puedo decirles con los cinco elementos para redactar objetivos que les dimos en la tabla, ¿vale? Entonces, aquí, la verdad yo no hice este de un docente, pero él estaba trabajando con una herramienta, enviar, no me acuerdo, una de Microsoft, y puso el estudiantado, ¿qué va a hacer? Reconocerá, ese es su verbo. ¿Qué va a reconocer? La arquitectura de una solución de inteligencia de negocios, ¿para qué? Para comprender el paradigma de las soluciones de BI, Power BI era la herramienta. Y, ¿con qué elementos o criterios? Con la metodología de Microsoft, ¿vale? Entonces, pues, los invito a que pongamos, a que creemos un objetivo para nuestra primera semana. Por ejemplo, Isabel, aquí siempre va a ser el estudiantado. ¿Tú qué temas vas a revisar en la primera semana? Liderazgo. Ok, liderazgo. Tu tema aquí es liderazgo. Y aquí, el estudiantado. ¿Qué quieres que logre? ¿Qué verbo usarías? ¿Qué quieres que conozca? Identificará. Identificará. Perfecto. Identificará. Los diferentes estilos de liderazgo. Ok. Perdónenme. Ajá. ¿Y para qué les va a servir identificar esos estilos de liderazgo? Para aplicarlos, para... Como para poder aplicarlo en sí mismo. O sea, es que quiero como que identifiquen cuál es el de cada uno, pero no quiero volver a usar la palabra identificar. Determine. No. ¿Reconocer? Para que reconozca, sí. Para reconocer su estilo propio o con cuál se identifica, con cuál se... Vamos a poner estilo propio. O lo puedes, perdón, o lo puedes hacer al revés. O sea, en lugar de donde dice el verbo, ¿por qué no pones conocerá los diferentes estilos de liderazgo para identificar cuál es el propio, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Sí, cambiar, cambiar el... Puedes cambiar los verbos. Exacto. Gracias, Elías. Muchas gracias, Elías. Ya bien. Y usted es maravilloso porque nos ayudamos. Otros para qué, solo por compartir, podría ser para comprender cómo se aplica algo en un contexto diferente, para evaluar su eficacia en diferentes situaciones, para adaptar o incorporarse a otras situaciones comunes, congruentes con su personalidad. Hay más para pasar algunos tips de cosas que podrían ir en el para. Exactamente. Exactamente. Vamos a dejar para identificar el suyo propio. Y... Ay, me están llamando, llamando. Jule, perdónenme. Este, y si tuvieras algún criterio, Isabel, o sea, a lo mejor podrías decir, de acuerdo con los elementos de la teoría de alguien. O de acuerdo... De John Maxwell. Por ejemplo, en este caso sería con John Maxwell. Bueno, enunciados, así le voy a poner, por Maxwell. Bueno, vamos a ponerle George Maxwell. Criterios como la herramienta, el autor... Puede ser, o sea, algún elemento que quieras recobrar. Por ejemplo, yo dije, quiero que redacten objetivos de acuerdo con estos cinco elementos, ¿no? Ok. Por ejemplo, este docente, este... Ay, perdónenme la vida. Estos son verbos de la taxonomía de Bloom, por si alguien se atoraba con los verbos. Este, y así. Pero allá lo tenemos. Por ejemplo, este docente dijo, pues yo, de acuerdo con la metodología de Microsoft, ¿sale? Y bueno, vamos, Elías, ¿tú qué tema vas a tomar? Bueno, pues mira, yo quiero comentarles, este, de la materia tengo, tengo que aclarar un poco con la coordinación, porque tengo dos contenidos diferentes, entonces, pues tengo una gem con unos contenidos que es, digamos, la que se hicieron, ¿no? Así es. Pero, este, ayer comentaba justo con mi coordinador, con mi coordinador, mandó como una propuesta de temario, entonces la tengo, digamos que tengo que platicarlo, que platicarlo con él. Pero bueno, tomando como referencia la que tengo ahorita de, como original, yo tengo, el primer tema sería justicia social, ¿no? Ok. El serial, el primer tema. Ok. Y, pues yo pondría como verbo, pues, ¿cómo se dice? No lo he redactado, pero, pondría yo conocer, o conocerá, conocerá, conocerá el concepto de justicia social, el origen, y sus características, y sus características, y las características principales. ¿Para? Para, para, para formar un juicio propio. Ok. Para formar un juicio propio. Y el criterio sería, pues, podría ser de acuerdo, de acuerdo con, con los principios filosóficos, ¿no? Actual, clásicos. Listo. Este, si de repente dicen, no sé, no sé si hay un criterio, pueden brincárselo, sin problema. Vamos a hacer un último ejercicio, este, para recuperar a todas y todos con Claudia. Muchísimas gracias, Elías. Sí, por favor. Sí, claro, pues, el tema, el papel de la educación en la transformación socioambiental. A lo mejor se me fue un dedazo, perdónenme. Y aquí no, igual es el estudiantado. No. ¿Cuál sería tu verbo? Sería el profesorado. Es para, o sea, ajá, el profesorado. Bueno, pues, puse identificada. Ajá. ¿Qué va a identificar? Los principales, o bueno, para menos palabras, los enfoques de la educación para la sustentabilidad. Ok. Ajá. ¿Para qué les va a servir esto? Para, puse ahí, evaluarlos y asumir una postura en torno a ellos. Y en el criterio, desde la perspectiva de un autor que se llama Caride. Sí, exacto. O sea, si te vuelves a hablar. Los enfoques, como que a lo mejor la redacción los pondría como los enfoques de la educación para la sustentabilidad de conocidos o identificados por Caride, o desde la perspectiva de Caride. ¿Caride? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la voluntad de este formatito? Que yo voy a agarrar y le voy a dar Control-C, aquí a la última columna, sin moverle nada. Y entonces, en mi formato, le voy a dar Control-V. Y ya está todo juntito, mi objetivo. Tiene cositas de dedo que se me fueron, ya solo las corrijo acá. Pero ya está redactado junto. Miren, el estudiantado conocerá el concepto de justicia social, el origen y las características principales para formar un juicio propio de acuerdo con los principios filosóficos clásicos. Y así cada uno de ustedes puede utilizar esta herramienta. ¿Sale? Esta herramienta también ya la tienen en la plataforma. Ahora viene esto, pero se nos está yendo el tiempo y quiero respetar evidentemente sus tiempos. Entonces, la siguiente columna de su formato, nada más ustedes tendrían que describir esta semana de trabajo a modo de bienvenida. Todos estos elementos se van a colocar en la plataforma. Entonces, estamos pensando en lo que ustedes van a hacer, las características de su materia, pero también cómo lo vamos a trasladar a la plataforma. Entonces, cada semana lleva una bienvenida. Entonces, aquí, por ejemplo, bienvenides a la semana uno, que tiene como propósito, y me puedo traer este, tiene como propósito conocer, ya lo tengo, ¿no? Revisaremos los siguientes contenidos, una lectura, este tema, y tendremos tales objetivos. A lo mejor está un poco repetitivo, ustedes ya redactarán el suyo para cada semana. Y aquí es ir pensando qué recursos vamos a utilizar. Es importante que los recursos sean digitales, ¿no? O sea, artículos, podemos recurrir a la base de datos que tiene, o sea, la biblioteca en cuestión digital. Pueden ser videos, pueden ser algunos, toman TED Talk o algo así, ¿no? O sea, pero que sean cosas que podamos colocar, que sean digitales, porque van a estar alojadas, pues, en la plataforma, ¿sale? Entonces, pero de esto va el llenado de esta plantilla. ¿Tienen alguna duda o algo que quisieran tocar? No, bueno, esto lo vamos a entregar, o sea, vamos a ir a la plataforma que ya está aquí, vamos a ir a la etapa 1, y en la etapa 1 ya tenemos la presentación que estamos viendo en pantalla ahorita, o sea, esta de Genialy. Vamos a tener la plantilla para redactar objetivos, que es la que vimos en Excel, para que hagan esto que hicimos. O sea, si ustedes dicen, no, yo ya me lo sé muy rápido, pónganlos en su formato sin pasar por el Excel. Pero si dicen, no, sí me gustó y me parece una buena herramienta, aquí está, para que se redacten sus objetivos. Y aquí está la carpeta de entrega. Entonces, en esta carpeta dice, carpeta de entrega etapa 1, aquí ustedes nos van a subir esta plantilla. ¿En qué fecha más o menos, Jana? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Recordemos que tenemos nuestro fin de esta etapa el 15 de septiembre, eso es el próximo viernes. Es una etapa en donde solo estamos, pues, identificando la información importante, esquematizándola. Nos gustaría que nos enviaran este avance el próximo miércoles, esto es en una semana. Y primero que nada, quisiera preguntarles cómo ven esta fecha. Ojo, cerramos el 15. Esto quiere decir que nos dan algunos días para que nosotros les compartamos comentarios. Exactamente, porque sí es importante que vayamos viendo cómo van redactando, organizando y eso. Y pues sí, tomemos en cuenta que esto es nada más como el esqueletito. Y esto tiene una traducción directa en la plataforma virtual, de hecho. En la plataforma creamos los grandes bloques que se llaman módulos. Y es en donde van los temas, estas descripciones y demás, ¿no? ¿Cómo lo ven? Entonces, para el siguiente miércoles. Adelante, Elías. Adelante, Elías. Creo que ibas a comentar. No, yo pienso que sí, digo. No, no creo que ya. Esto no está tan complicado, pues. Lo único que tengo es la duda en cuanto a qué contenidos voy a seguir. Pero bueno, yo lo veo con mi coordinadora. Eso es cuestión con coordinación. Ajá, sí. Pero básicamente diría esto el próximo miércoles 11.55 de la noche. Claro. Y para que nos den tiempo a que hagamos la revisión. Y, a ver, esto, bueno, voy a dejar la presentación. Ya le voy a dar el paso a Yana para que tenga ya las últimas, este, ahí comentarios. Bueno, les quiero comentar que si ustedes lo desean, sí que podrían usar inteligencia artificial. Solo recuerden, inteligencia artificial no nos lo va a dar todo, no es suficiente. Nos pone algunas cosas con huecos. Y entonces hay una necesidad muy importante de estar continuamente corrigiendo ese contenido, ¿no? Entonces, y si no hacen uso de inteligencia artificial y quieren aprender, también les podemos enseñar y nos pueden contactar para eso. Ahora mismo, sí queríamos darles una introducción, pero como saben, tuvimos un contratiempo con el documento y, pues, bueno, no queremos abusar de su tiempo, ¿vale? Este, básicamente, esto es lo que queremos plantearles como primera etapa. Todavía no estamos diseñando secuencias de aprendizaje. La idea es que no se saturen, que vayamos paso a paso. Y, bueno, ya les explicaban ahí cómo es que se va a manejar esa primera gran entrega. Lo que va a seguir para nosotras es decirles que pueden contactarnos justo para hablar sobre esto, si algo se atora. O si quieren aprender sobre algún tema relacionado como, ¿cómo hago esto con GPT, por ejemplo? Podemos ayudarles. Y, bueno, para eso, Gaby nos va a mostrar un poquito cómo es este proceso de elección de las, de los horarios de las sesiones. Pueden llenar un formulario, pero ciertamente la mejor manera es simple y sencillamente que nos escriban a través del mismo correo donde les hemos escrito antes o a través de su diseñadora asignada. Nos escriban y nos digan, quiero platicar contigo para ver un poquito acerca de tal duda. Es muy importante que nos compartan la duda para estar preparadas. Entonces, vamos a suponer que dice Claudia, yo quiero aprender cómo hacer con GPT y tiene una solicitud muy precisa. Ah, bueno, pues para que se prepare la persona asignada, está bien darle el antecedente y, bueno, tengan su sesión. Y, bueno, las personas asignadas a lo largo del día de hoy o mañana les van a escribir para decirles, hola, soy tu diseñadora, este, acompañante del proceso de diseño de las materias. Estas sesiones son comunes, nos van a ver y vamos a vernos todos para resolver y adentrarnos en las etapas. Pero ya lo puntual de su seguimiento y de sus dudas será con su especialista asignada, ¿vale? Entonces, pero bueno, yo lo voy a comentar con ellos, con la coordinación. Perfecto. Con calma, Elías, le agradezco mucho. Y, bueno, pues ya tuvieron oportunidad de escuchar un poquito el proceso. Les agradecemos mucho que nos dejaran grabar la sesión. Vamos a quitarle algunos momentos que no fueran de interés para esta reunión, pero, bueno, para el resto de los participantes, pero les agradecemos mucho. Fechas. Ya Gaby pulso en el chat miércoles 13 de septiembre, la fecha esperada de entrega de esta primera gran etapa. Ya veíamos de qué se van a tratar las otras dos etapas. En la presentación van a poder ver de qué se trata. Y, bueno, siempre nos pueden buscar si quieren aprender un poquito sobre alguna herramienta de apoyo o si se atoran en algún proceso. Me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda, comentario, algo diferente que quisieran que abordáramos en este cierre de sesión? Yo, yo, yo es duda, pero no sé si no corresponde ahorita porque todavía no estamos entrando a los contenidos. Desde la sesión pasada me quedé así como con la duda o la intriga de esto que nos mencionaban de hacer guiones para generar contenido. O sea, que no nos tengamos que basar solo en contenido que ya exista, por ejemplo, libros, videos, películas, sino que nosotros podamos hacer nuestro contenido. ¿Esto cómo funcionaría? O esto lo vemos más adelante, como tú me digas, Yana. Lo vamos a ver en las siguientes etapas. Ahorita todavía no, pero sí es muy bueno que preguntes y te agradezco mucho. Y adelantamos que básicamente tenemos unos formatitos también de apoyo. También nos podemos ayudar de inteligencia artificial, por supuesto, para eficientar el proceso. Y básicamente, por ejemplo, si Isabel tiene cinco textos que le gustaría retomar, pero haciendo cuentas, porque eso es algo en lo que los vamos a ayudar. El tiempo de su curso es de cuatro horas semanales y la lectura de todo eso le lleva doce horas a sus estudiantes. Les pongo un ejemplo burdo, ¿eh? No, no, no. Depende de la naturaleza de la materia o de la actividad, pero básicamente es así. Y bueno, los formatos en realidad son muy sencillos. Es básicamente decir, ¿qué queremos? Si es un video, si es una infografía, ¿cuál es el formato? Y qué es lo que yo quiero colocar ahí en contenido como especialista en la materia, ¿no? Es decir, sí que puede decir Isabel, yo quiero una infografía, voy a decir una burrada, ¿eh? De mercadotecnia de servicios, pero así sí nos dice a nosotras como no especialistas en el área, este, pues ciertamente le vamos a decir, pero no sé qué poner, ¿no? Entonces, nos tiene que ayudar con esa guionización. A eso nos referimos con la guionización. Y nosotras ayudaremos a afinar detalles, a lo mejor a ponerle los elementos. Por ejemplo, si es una infografía, tiene un título, pero también tiene una introducción, tiene un contenido clave que se apoya de imágenes y siempre tiene un llamado a la acción. Y entonces Isabel va a recibir esa información, la vamos a ayudar en el proceso y verán que saldrá de manera muy natural, sobre todo cuando tenemos abundancia de contenidos que queremos revisar. O tal vez, simple y sencillamente, un autor que ya revisamos mucho o que ya leímos mucho y entonces quiero variar. Recuerden que el formato multimedia ayuda, o bueno, los formatos multimedia ayudan a representar de diferentes maneras las ideas. Y entonces dicen los grandes especialistas en estos temas, nosotros recibimos información cuando es verbal, otra información cuando es en imagen, cuando es en audio, cuando es tal. Pero cuando integramos todas esas, hay más oportunidades, ¿no? De reconocer esa información, de representarla mentalmente, de que tenga sentido y entonces que me lo lleve a largo plazo, ¿no? Entonces, en términos muy generales, ¿no? Entonces, por eso es que fomentamos el uso de multimedias. Y ya veremos también de acuerdo a los tiempos que será mejor para ustedes, ¿no? Perfecto. No, pues muchas gracias, este, Yana, porque sí suena muy, muy interesante y creo que a los alumnos les va a servir y ayudar mucho esto que se pueda hacer. Muchas gracias, Isabel. Y pues ya tienes un montón de experiencia. Claudia y tú tienes mucha experiencia. Elías seguro también porque además es profe que ha dado ya varias materias y vamos a aprovechar esas experiencias y vamos a nutrirlas con algunas cosas que están surgiendo, con inteligencia artificial y demás, porque el estudiantado nos está dando la vuelta en algunas cosas. Entonces, nos vamos a enterar también de cosas. Probablemente ya conoce muchas y lo haremos juntos, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y a todas. Este, pues con esto concluimos esta sesión. Quedamos abiertas a sus comunicaciones y pues tengan un excelente miércoles. Pues muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.